La Voz de América presenta Estados Unidos captura a Ismael Elmayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, líderes del cártel de Sinaloa. Espaldarazo para Kamala Harris, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama le ofrecen su respaldo como candidata presidencial. Venezuela ya está en veda electoral. A horas para que se abran las urnas aumenta la incertidumbre. Que queríamos estar con ustedes, que vemos una Venezuela libre. Y artistas hispanos también dicen presente en la gran feria anual de tiras cómicas en San Diego, California. ¿Qué tal? Esto es El Mundo del Día. Comenzamos con el duro golpe al cártel de Sinaloa que dio el gobierno estadounidense con la detención de Ismael, alias Elmayo Zambada, y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Según el reporte de las autoridades, ambos fueron capturados en un aeropuerto privado de Nuevo México luego de que Guzmán le tendiera una trampa al cofundador del cártel de Sinaloa. Los pormenores los tiene César Contreras, desde El Paso, Texas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha logrado la detención en Santa Teresa, Nuevo México de dos de los máximos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Ambos hombres se enfrentan a múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus mortales redes de fabricación y tráfico de fentanilo. El presidente Joe Biden elogió el trabajo de la operación y destacó que irán por más. Mi administración continuará haciendo todo lo posible para lograr que los traficantes de drogas mortales rindan cuentas y salvemos vidas estadounidenses. El operativo tuvo lugar en este pequeño aeropuerto del condado de Doña Ana, a unos 20 minutos del Paso, Texas y ubicado en medio del desierto, lo que facilitó el trabajo de las autoridades. No hay mucha gente donde corrieran el riesgo que si Elmayo Zambada tenía un arma y comenzara a disparar, entonces era mucho más fácil para que ellos controlaran eso que un aeropuerto, por ejemplo, de Tucson o de Phoenix. Para el exjefe de operaciones de la DEA, Mike Vigil, la hipótesis más factible es que Guzmán López habría traído a Zambada García con engaños a territorio estadounidense. Bueno, debajo de pretexto, yo creo que era de parte de Joaquín Guzmán López que le dijo que iban a inspectar pistas o iban a ir a un rancho a inspectar alguna cosa ahí y llegaron a Santa Teresa. Se espera que Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López se enfrenten a un juez federal en las próximas horas para así continuar con su proceso ante la justicia estadounidense. César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas. Y por su parte, el gobierno mexicano reveló este viernes que no participó en el operativo de captura de los dos capos del cártel de Sinaloa. Nos informa Miguel Ángel Boiso desde Ciudad de México. Esta operación, considerada un golpe al corazón del cártel de Sinaloa, ha sido liderada por la DEA y sin embargo, las autoridades mexicanas han manifestado que ellas no estuvieron involucradas. No, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así. Y pues vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos como lo hemos hecho hasta esta ocasión. Después del arresto de Ismael Elmayo Zambada en Estados Unidos, la secretaria de Seguridad de México se pronunció este viernes. Una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. Por su parte, el gobierno federal inició la movilización de la marina y el ejército al estado de Sinaloa, con la meta de evitar la violencia en el norte del país, mientras el ejecutivo se muestra contento de la detención, aunque no se haya participado en ella. Yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando, en este caso específico, no haya participado ni la Secretaría de la Defensa, ni la Secretaría de Marina. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Aún sin ser oficializada como la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris recibió hoy el apoyo del expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama. Este es un importante apoyo para su potencial candidatura, pero ¿será esto suficiente para ganar más votos? Laura Sepúlveda nos reporta. Cinco días después del anuncio de que Kamala Harris buscará la presidencia de Estados Unidos, recibe uno de los más esperados e importantes apoyos de los demócratas, el del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama, varias veces mencionada como una buena opción para reemplazar a Joe Biden en su candidatura. Estoy orgullosa de ti. Esto será histórico. Llamamos para decirte que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y de hacer todo lo posible para que venzas en estas elecciones y llegues a la oficina oval. Una llamada recibida poco después del apoyo expresado por la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Ella es capaz, oficial, personal y políticamente, de llevarnos a la victoria en noviembre. Un respaldo que se registra mientras Donald Trump asegura que no se comprometerá a tener un debate con ella hasta que el partido no la confirme como candidata. Pero su campaña ya le dedica videos para criticar su gestión como vicepresidenta en temas migratorios y en eventos de campaña es habitualmente mencionada. Joe Biden la designó como zar de la frontera y ahí fue donde todo empeoró. Ella promovió una colosal invasión de extranjeros indocumentados a nuestro país. Ella dijo, vengan, ¿lo recuerdan? Un cargo y responsabilidad que no fue nunca asignado por el actual mandatario a Harris, a quien en cambio se le solicitó que evaluara y buscara mejores opciones para los países del Triángulo Norte. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y mientras el Partido Demócrata se prepara para elegir oficialmente su nominada presidencial, la vicepresidenta Kamala Harris Opesa, ¿quién podría integrar su fórmula vicepresidencial si logra la nominación? Ángela González nos cuenta quiénes se perfilan como posibles opcionados. Varios gobernadores se barajan entre los nombres que acompañarían la fórmula de la candidatura de Kamala Harris, quien se perfila como la nominada por el Partido Demócrata a la presidencia. La balota demócrata de candidatos a la presidencia y vicepresidencia deberá definirse durante la convención que inicia el próximo 19 de agosto en Chicago. El peligro de un proceso acelerado es que se pasen cosas por alto y se cometan errores, que un proceso más pausado habría evitado, pero ella no tiene otra opción, tiene que hacerlo rápido y hacerlo bien. Los nombres más sonados para acompañar a Harris son Roy Cooper, el gobernador de Carolina del Norte, elegido por segunda vez cuando su estado eligió a Donald Trump como presidente. Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, estado clave para ganar de ambos partidos, y el astronauta y senador por Arizona, Mark Kelly. Creo que alguien del Medio Oeste o incluso del Sur sería una buena elección. Andy Beshear, gobernador de Kentucky, sería una buena elección. Queremos asegurarnos de equilibrar la combinación porque ya tenemos a alguien de California. Las consideraciones políticas se enfocan en la geografía más que en la personalidad del candidato, lo que dejaría por fuera al gobernador de California, Gavin Newsom, y es improbable que se elija una fórmula con dos mujeres, como sería el caso con la gobernadora Gretchen Whitmer, del estado columpio, Michigan, y ella ya expresó que no dejaría su posición. Están preparados para brillar en el escenario nacional, lo cual es muy diferente a presentarse como candidatos en un solo estado o distrito. Ángela González, Voz de América. Y luego de reunirse con la vicepresidenta Harris y el presidente Joe Biden, este viernes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó a Mar-a-Lago, en Florida, donde se reunió con el candidato republicano Donald Trump. José Pernalete nos amplía desde Miami. Al recibir en su residencia Mar-a-Lago al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el expresidente Donald Trump expresó preocupación por el estatus de las negociaciones entre el gobierno israelí y Hamas ante el cautiverio de los rehenes. Es una situación muy difícil la de los rehenes. Tienen que ser devueltos inmediatamente porque no hay forma de que estén en buenas condiciones y, obviamente, no están siendo tratados adecuadamente. Y uno espera que estén bien. Pero hay muchos rehenes. Estoy seguro de que eso no estará bien. Y esa no es una situación aceptable. El premier israelí dijo que como resultado de su visita a Estados Unidos, espera que exista un acuerdo que allane el cese de hostilidades en Medio Oriente. Eso espero, pero creo que el tiempo lo dirá. Sin duda, estamos ansiosos por tener uno y estamos trabajando en ello. En la noche de este jueves, Netanyahu se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, un encuentro sostenido luego de visitar al presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Acabo de tener una reunión franca y constructiva con el primer ministro Netanyahu. Le dije que siempre me aseguraré de que Israel pueda defenderse, incluso de Irán y de las milicias respaldadas por Irán, como Hamas y Hezbollah. En Palm Beach, manifestantes contra Trump, así como simpatizantes de la causa palestina, protestaron durante la visita de Netanyahu en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. El gobierno estadounidense sancionó a una organización guatemalteca acusada de traficar migrantes y de poner en riesgo la seguridad nacional. Paula Díaz tiene la información. Estados Unidos sancionó este jueves a la organización guatemalteca López, dedicada al tráfico de migrantes, y prevé más arrestos y castigos contra otras bandas como parte del esfuerzo de la administración Biden para frenar la llegada irregular de personas a la frontera sur. Estas acciones que se anuncian hoy se suman a una serie de medidas que la administración ha tomado en las últimas semanas para que rindan cuentas las organizaciones delictivas y su personal, incluyendo sanciones que se anunciaron contra un grupo de crimen organizado llamado Tren de Aragua, que tiene origen en Venezuela. El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que redes como esa colocan las ganancias por encima de la vida humana, ponen en peligro la vida de los inmigrantes y socavan el sistema de asilo en Estados Unidos. La Organización de Tráfico Humano de López buscó contrabandear a miles de migrantes a Estados Unidos a través de una operación transnacional ilegal que explotaba a quienes buscaban una vida mejor para ellos y sus familias. Las sanciones se suman a otras anunciadas recientemente contra el tren de Aragua, un grupo venezolano de contrabando y tráfico humano y contra Abdul Karim Conte, un grupo transnacional de crimen organizado de México y Tijuana. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Vamos a París, donde solo horas antes de la apertura de los Juegos Olímpicos, múltiples rutas de trenes de alta velocidad fueron vandalizadas, lo que causó una interrupción masiva del tráfico. El operador ferroviario estatal informó que los pirómanos sabotearon el evento atacando instalaciones a lo largo de las líneas que conectan a París con ciudades como Lille en el norte y Burdeos en el oeste y Estrasburgo en el este. Durante horas, las autoridades instaron a todos los viajeros a posponer sus viajes. Las reparaciones están en marcha, pero el tráfico estará brevemente afectado durante el fin de semana. Y usted no se mueva porque regresamos con noticias de las elecciones de Venezuela. Es retenido en Panamá el avión a bordo del que intentaban viajar varios expresidentes latinoamericanos. Somos un equipo, así que vamos, Estados Unidos a las tres. Uno, dos, tres, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, la Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Qué me pongo para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa, en las plataformas digitales de La Voz de América. Soy Jair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. Hay cinco vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación. Periodismo. Vamos a Venezuela, donde hay gran expectativa al restar apenas horas para el proceso electoral del domingo. Hoy se conoció que detuvieron el avión de cuatro expresidentes latinoamericanos que se dirigían a ser observadores de esos comicios. Adriana Núñez Rabascal, en directo desde Calacas. ¿Cuál es la situación? Hola, Yasmín. Pues lo que ha argumentado este grupo de expresidentes es que no permitían que el avión saliera de Panamá si ellos no se bajaban. Se trata entre este grupo del expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, de México, Vicente Fox, también la expresidenta de Panamá, Mireia Moscoso, y el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Todos ellos pretendían venir a Venezuela a seguir de cerca el proceso, pero tuvieron que bajarse del avión para que éste partiera a Caracas. Si no, incluso se le iba a impedir a otro avión que estaba parado en Venezuela salir rumbo a Panamá. Tienen un avión retenido allá en Venezuela. Tienen otro retenido aquí. Y este hasta tanto nosotros nos bajemos del avión. Nos duele el alma porque queríamos estar con ustedes. Queremos una Venezuela libre. Y así como a estos expresidentes no se les permitió venir a Venezuela, hubo otros que aterrizaron y fueron deportados. Tal es el caso de exdiputados del Partido Popular Español, así como también legisladores del continente, de la región latinoamericana. Pero a pesar de todo esto, ya 90% de las mesas electorales que abrirán el próximo domingo a las 6 de la mañana están instaladas, mientras la población tiene un alto o una alta disposición para votar el 28 de julio. La esperanza movió a esta pareja de venezolanos a regresar a Caracas para votar en esta elección. Se fueron a vivir a Argentina hace tres años, empujados por la crisis económica, pero no lograron inscribirse para participar en el exterior. Queríamos venir a votar también porque queremos un cambio para nuestro país. Queremos volver a ser la misma Venezuela de antes. Que mis hijos regresen a su casa. Es precisamente la palabra cambio la que se repite entre los testimonios del electorado. Porque necesitamos un cambio que en verdad mejore las situaciones del venezolano, de la gente que no tenga la necesidad de viajar a un país para tener una buena vida. Nos merecemos un gran cambio, eso pienso. Temo no se vaya a poder lograr. Un poquito de ansiedad, pero espero que esto salgamos adelante y que sea algo mejor para Venezuela. ¿Qué buscaría que cambiara o mejorara? Bueno, la economía, la alimentación, los hospitales, la salud. Para otros, la contienda del domingo es una lucha entre dos modelos políticos opuestos. Pasamos hambre y sobrevivimos. La oposición no nos garantiza nada de eso porque no tiene proyecto de gobierno. Solo Nicolás es el que garantiza la paz. Es tan crucial la elección para algunos que un 20% de la población evaluaría emigrar dependiendo del resultado, según la firma ORC Consultores. Ese era el reporte de Adriana Núñez Rabascal en Caracas, Venezuela. Y ahora vamos a Colombia, la nación con mayor población migrante venezolana del mundo. Allí viven 2,8 millones de venezolanos, pero apenas 7 mil están habilitados para sufragar. Yair Díaz entrevistó a algunos de ellos. Que volveríamos todos a reunir aquellos domingos de hervido, de compartir aquellos diciembre han sido muchos. Keila Rodríguez es una venezolana que emigró a Colombia en 2021 y con ilusión señala que volvería a su país si el presidente candidato Nicolás Maduro sale del poder. Ir a Venezuela, poder salir, poder ir a trabajar, poder volver a regresar. Ella hace parte de los más de 2,8 millones de venezolanos que residen en Colombia, según el gobierno, siendo esta la nación del mundo que más alberga migrantes venezolanos. Pero solo 7 mil 10 están habilitados para votar el próximo domingo debido a una cantidad inusualmente alta de requisitos. Es bien complicado ya que el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha hecho lo que sea para mantenerse en el poder. Los migrantes venezolanos perciben que el futuro político de su país está en juego. La jornada electoral podría extender el mandato de Nicolás Maduro por 6 años más, sumando un total de 17 años en el poder. O poner fin a la era del chamismo. Están nerviosos de que este año sí va a caer el gobierno de Venezuela. ¡No! Este es el Colegio Palermo, que es el centro de votación de los 4 mil ciudadanos venezolanos que están inscritos aquí en la capital de Colombia para ejercer su derecho al voto el próximo domingo. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al volver nuevas denuncias de represión en Nicaragua, familiares de exiliados aseguran que no pueden salir del país. Tenemos los pormenores. La Voz de América presenta Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo. La prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en VozdeAmerica.com Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística. Más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en VozdeAmerica.com 23 organizaciones nicaragüenses en el exilio denuncian que el gobierno de Daniel Ortega está impidiendo la salida del país a los familiares de los exiliados con múltiples obstáculos para transmitir sus pasaportes. Donaldo Hernández tiene la información. La coalición Nicaragua lucha que agremia 23 organizaciones de la sociedad civil denuncia que el gobierno de Daniel Ortega impide que los familiares de los desterrados y exiliados nicaragüenses puedan reunificarse con sus seres queridos. Están impidiéndose la reunificación familiar y están muchas poblaciones, entre ellos los apátridas, que son más de 300 familias, los asilados. También se les está negando el derecho a los hijos a tener un pasaporte y un permiso de salida. La Dirección de Migración Nicaragüense es la institución que ha puesto trabas a los parientes de los exiliados, según ha documentado esta coalición. Es una forma de estar secuestrados también, porque no tienen sus derechos, es decir, tienen una muerte civil. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a las denuncias de estas organizaciones. Es una manera de represión que está sufriendo nuestra comunidad de exiliados al no poder darse una reunificación familiar. Activistas por los derechos de los migrantes en Estados Unidos refieren que hay afectaciones emocionales en los exiliados ante la imposibilidad de reunificarse con sus familiares. Padres y madres nos han expresado que están aquí desde hace ya 3, 4, 5 años. Tal vez algunos ya tienen su proceso de asilo aprobado y el siguiente paso para ellos es reunificar a su familia. Sin embargo, no han podido hacerlo. Según Naciones Unidas, en el marco de la crisis política, más de 600 mil nicaragüenses han salido de su país, lo que representa el 10% de la población. Donaldo Hernández, Voz de América. Después de dos años de pandemia y un año de huelgas en Hollywood, regresa la feria Comic Con a San Diego, California. Este año los latinos también son protagonistas. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en Vozdeamérica.com Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Meganoticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en Vozdeamérica.com Artistas latinos se abre en camino en la Feria Internacional Comic Con. Alex Segura conversó con algunos de ellos en San Diego, California, sede de este enorme encuentro anual. Hablar del cómic latino en Estados Unidos es sinónimo de los bros Hernández, Jaime y Beto, que fueron incluidos en 2017 en el Salón de la Fama de la Historia del Cómic. Pero hay otros artistas latinos que están empezando a abrir su camino. Desde hace unos años, Pablo Villalobos ha conseguido dibujar portadas de cómics para dos grandes editoriales, Marvel y DC Comics. Hasta hace poco no se creía capaz de conseguirlo. Yo antes no lo creía, pero ya viviéndolo yo mismo, es algo que importa si lo que sí, es algo que sí, pues uno puede ser a Michael Levin a ver, ¿verdad? Sus dibujos, mayoritariamente de super heroínas, han cautivado la atención de cientos de asistentes a la Feria Comic Con. Cuando hizo los de DC, un poco más nuevos, como el de Power Girl y está haciendo también los de Zartana, esos dos me gustan mucho y me gustó como él los dibujó. Lobos describe la magia de los cómics. Los cómics me ayudan a mí mucho cuando estaba más joven a tener algo en común con otra gente de diferente cultura, ¿verdad? Es algo que podemos tener en común. En el otro lado de la ecuación, en el de las editoriales, también trabajan talentos latinos. Nosotros tenemos 20 años trabajando, haciendo los libros de educación con artistas. Beltrán también ha notado un incremento del interés en el contenido en español. Tenemos unos cuantos libros que son en español y les gusta aprender también. Alex Segura, Voz de América, San Diego. Hace escasas horas inició la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Después de un comienzo difícil, con presuntos actos de sabotaje contra la red ferroviaria más importante de Francia, y el mal tiempo también dejó cielos lluviosos y grises. Los atletas desfilaron este viernes en botes y navegaron sobre el río Sena, desde el Jardín de las Plantas hasta la icónica Torre Eiffel. El fútbol y el rugby fueron los primeros en dar inicio a las competencias, pero a partir de hoy, viernes, empiezan oficialmente los Juegos Olímpicos París 2024. De esta manera cerramos el mundo al día. Gracias por acompañarnos. Los espero el lunes.